Lupita Quintal Katzin La estudiante, la deportista, la jovencita de 20 años que va caminando por el mundo Lupita, bienvenida a nuestra casa, que es tu casa Hola, muchas gracias Gaspar Háblanos de lo que pasó previo a los Juegos Panamericanos Bueno, fue un proceso un poquito más corto que el de Juegos Centroamericanos Sin embargo, sí fue más intenso que el de Juegos Centroamericanos Las competencias, las concentraciones, los campamentos fueron más seguidos O sea, es decir, hubo menos descanso en este proceso Justamente cinco días antes de salir a Toronto En un entrenamiento, ya terminando el entrenamiento Me lesioné de la rodilla Me tuvieron que llevar a urgencias Porque sí, sí fue algo grave Ahí me hicieron los estudios y me dijeron que tenía que Tenía que esperar al día siguiente a que salieran los resultados de la resonancia Al día siguiente, el especialista me dijo que había tenido Una lesión de segundo grado en los meniscos Y él me prohibió competir O sea, realmente a mí me prohibieron competir Por receta médica sí fue Sin embargo, bueno, fue algo que me cambió Se me cayó el mundo cinco días antes de viajar Primero porque no podía caminar Estuve en muletas durante tres días Sin poder realmente caminar Inmediatamente, tres días antes de salir Me mandan a Puebla con un especialista en la rodilla Era un fisiatra muy reconocido en Puebla Me mandan para ahí Y estuve en terapia literal de ocho de la mañana a ocho de la noche Durante tres días previos a salir a Toronto Lo que logró fue darle movilidad a mi rodilla Que ya de plano el día que me sucedió Se inmovilizó y el dolor era insoportable Era más la cuestión mental De cómo tú llegas a la competencia Te repito, una semana antes de la competencia Yo me sentía al 100% tanto físicamente Mentalmente, emocionalmente En todos los sentidos me iba con la idea De regresar con esa medalla de oro Y todo lo mejor de mí No se dio el resultado Me quedé fuera de semifinales Quedé en quinto lugar Y bueno, me quedé con ese resultado Satisfecha tal vez del trabajo que hice Me sentí muy bien, te repito Sin embargo, lógicamente yo iba por esa medalla de oro Quiere decir entonces que la competencia la tuviste prohibida Más sin embargo, por orgullo propio Y por el orgullo del deportista decidiste asumirla Definitivamente, eso es algo que no había comentado Sin embargo, tuve que mentirle un poco a mi familia en su momento Lógicamente yo sabía que mi familia Ante todo iba a poner mi salud Pero era algo a lo que le había dedicado Pues ya, muchos meses O sea, era Mi dedicación fue para esa competencia Yo me sentía capaz de ganar esa competencia Previo a los Juegos Panamericanos Fue el campeonato panamericano Y ahí compitieron las mismas Y a las con las que me enfrenté Les gané dos meses antes Entonces, bueno, yo no sé de qué manera Completa o incompletamente Yo iba a estar ahí en esos Juegos Panamericanos También porque, bueno, yo hice un compromiso Con la Federación, con el país Y tenía que asumir ese compromiso A como fuera el lugar Las consecuencias eran grandes sin embargo O sea, una lesión que pudo haberse recrudecido Por algún golpe, alguna pisada mala O sea, había mucho en juego Sí, definitivamente me la estaba jugando Bueno, por algo el especialista Me prohibió competir Sin embargo, ya consultando a otros Especialistas del deporte Me dijeron que Que sí podía hacerlo O sea, no sé si Por cómo me vieron O lo que les convenía a ellos Como país Pero bueno, dije Voy a competir Sí, es un riesgo Quizá Y sinceramente Posterior a los Juegos Panamericanos Los dolores incrementaron De repente Ahorita Bueno, hasta hace unas semanas Salía, caminaba mucho De repente sentía Que ya no podía doblar la rodilla Me tenía que regresar a mi casa Cojeando casi casi Y sí me han pasado varias cosas De que siento el dolor Empiezo a entrenar y siento el dolor Sin embargo, la rehabilitación Se está dando Bueno, he sentido Estas últimas semanas He sentido un poco de mejoría Y cumpliendo al pie de la letra Todas las indicaciones Que me da el doctor Y los fisiatras La sensación del No gané la medalla Pero cumplí con mi país Cumplí con mi propósito De ir a esa competencia ¿Qué te deja? Bueno Saliéndonos un poco de esto Fue una experiencia maravillosa No me había tocado estar En un escenario tan padre Como fue el de Juegos Panamericanos Digo escenario Refiriéndome a la competencia Fuera de Las villas No me había tocado estar Conviviendo con tantos atletas Pues de alto nivel Que de repente Bueno, una más chiquita Las ve en la tele Y de repente estás compitiendo Al lado de esas personas Es una sensación Muy muy grande Muy padre Y bueno Contenta de haber podido estar ahí En esta ocasión No se dieron los resultados Sin embargo Estoy más que Que asegura Que en cuatro años Voy a seguir Entrenando Voy a A seguir Compitiendo Y bueno Ahorita mi objetivo A largo plazo Serían esos Juegos Panamericanos Ganar Ir por esa medalla En los siguientes Juegos Panamericanos Y bueno ¿Por qué no pensar En los Juegos Olímpicos Del 2020 Ya que el karate Se haga Olímpico? Tu mensaje Tiene mucho Para darle A niños Y niñas Y jóvenes Y gente Que se queda tirada Por una lesión Por una Situación De Fuera del alcance Lo tuyo Ha llevado Te ha permitido Alcanzar Una meta ¿Qué mensaje Le puedes mandar A la gente Con esto Que tú has vivido Con la sensación La lágrima La lágrima Bajándote del aeropuerto Con tu muleta No te voy a mentir Es una sensación Muy Muy fea Digo Estar de repente De Un día Estar En la cima Al otro día Estar Hasta abajo Pero bueno Lo que importa Es Lo que va a pasar hoy Lo de ayer Ya es historia Sea para bien O para mal Siempre te va a dejar Un aprendizaje Y Yo creo que Aquí es donde Uno forja el carácter De decir Me voy a quedar así O voy a recuperarme Para ir por algo mejor Y siempre lo he dicho Cuando Dios No nos da algo Es porque nos espera Algo mejor Y yo tengo confianza Y yo también voy a trabajar En mí Para que así sea En las siguientes competencias Y Y refiriéndome A la Vida en general Así voy a ser En todos los ámbitos Y en lo particular Siento que Si uno tiene Ese pensamiento No hay Nada que no puedan lograr Perfecto Nosotros queremos Que así sea Gracias Lupita Gracias por esta visita Gracias Eduardo Méndez En la cámara Leslie Santos En las fotografías Y con Lupita Quintal En los estudios Del Grupo Mega Media Gracias por ver el video Gracias por ver el video